Hola a todos hitles estoy en otro video y bueno, este video me está costando hacerlo porque es ver un video y tener ganas de morir, ya que del espécimen que hablaremos hoy será el peor de todos, por lejos ni Miller27, ni los hermanos feministes, ni Dark Company, ninguna de estas 4 personas se compara a lo que veremos hoy lo que traigo para comentar, es un video que lo quiero hacer desde hace mucho ya que la persona que veremos hoy va a hacer que vomitemos, re exagerado xd, pero bueno ya les advertí que esto no será fácil de digerir Si de repente escuchan un sonido raro que viene de su cabeza, no se tienen que preocupar es algo normal, solo son sus neuronas reventando, me impresiona que siga vivo después de ver ese video, fue un sufrimiento para mis oídos y ojos, pero lo peor no es solo que me den ganas de vomitar, lo peor es que hay personas que apoyan a este personaje, en su grandísima mayoría niños, esta clase de contenido me hace recordar a una app que se podría decir que es el hermano pequeño y psicópata de Youtube, Youtube Kids no se si este tipo este en ese lugar pero posiblemente lo este, paso a otro. Nooo, acaba de destruir mi infancia, eso dejara cicatrices en mi cabeza y por cierto le puse otra música porque, era una canción con copirict, bueno deje el peor para el final disfruten o mejor dicho, tapense los malditos ojos. Saben que, yo no puedo mas me rindo pasenme nao tiktoker cringe, bueno este tiktoker no lo tenia planeado poner pero lo puse igual xd, Bueno les presento al chupapija favorito de todos, Lucas Kitty este tipo esta al mismo nivel de cringe que el tipo anterior, ya que este tipo en pocas palabras es un furry, creo que ya todos debemos saber que es un furro, pero bueno yo no tengo nada en contra de los furries, si yo llego a ver uno en la calle lo hago mi mascota xd, pero este tipo se podría decir que es de los furries raros y creo que ya saben que tipo de furries son esos, bueno este tipo lo que hizo fue grabarse bañándose en leche, no es broma. Guaaaaa, quita esa cosa de mi vista, agarra. Hola, debido a que fecundos casi le da un infarto, me tuvieron que llamar para reemplazarlo un minuto, tu casa esta infectada de furros o ves uno en la calle, y no tienes con que eliminarlo pues aqui tiene la solución, el caza furros 3000, solo le tienen que dar en este boton y automaticamente explotara, mierda le di por accidente. Hola hitlers ya volví, bueno solo voy a ver un video mas, uno mas y me voy a mimir. Saben que yo me rindo, vos quédate comienzo dulces y vos quédate chupando leche, yo me voy. Saben que yo con la otra te van, despejate chupando leche, yo me voy.